Dime, ¿te va a entregar el lunes sí o no? Claro, claro que me voy a entregar ahí luego. ¿Te va a entregar el lunes? Claro que me voy a entregar ahí porque yo no tengo que ver con nada de eso, de lo que a mí me están acusando. O sea, ¿tú no participaste en nada de eso? Yo no tengo que ver con nada de eso. Ok. ¿Estás seguro, eh? No tengo que ver con nada de eso, pero usted está viendo que yo estoy hablando con usted, no hay más mente y cosas. ¿Usted cree que si yo hubiera hecho algo yo estuviera hablando con usted? Nunca. Yo estuviera corriendo, cambiando números y cambiando todo, pero yo no tengo que ver con nada de eso. Que revisen los videos, que yo soy grande, yo soy alto. Ok. Los dos videos que los revisen, que hay de Crazy y hay de la China, que los revisen. Ok, ok, ok. ¿No estás seguro que no? No tengo que ver con nada de eso. A mí me andan buscando, yo nunca me he ido de mi casa, siempre he estado con mi mujer y mis dos niñas. Nunca he salido de mi casa. Hay un policía, que es el de D-Crim, que se llama Félix, que fue a mi casa y todo. Yo hablé con él y todo cuando pasó el hecho. En el principio, en el hecho, si me han mencionado mi nombre, yo me había ido de una vez a entregar. Porque yo no tengo que ver con nada de eso. Claro, yo vivía ahí abajo, en la Tuey, paraba junto con esos muchachos. Dígame. Ok. Yo paraba ahí al lado de ellos. Nos criamos todos juntos como hermanos, pero yo no tengo que ver con nada de eso. Pero que a mí me están acusando. ¿Usted cree que yo voy a estar ahí quedando la cara? ¿Qué delincuente usted ha visto que está dando la cara? Dice esto y se va a entregar y esto. Yo estoy hablando por el programa y todo. No, pues está bien, Hugo. Esperamos que el lunes, el lunes, si Dios quiere, tú nos llamas para entregarte. No hay problema. Claro, yo me voy a entregar. Yo me voy a entregar el lunes con mi familia, los testigos que tengo, los videos que tengo que no salgo. De esa historia a la hora que pasó el hecho. Tienen que revisar los videos. Que se ve que yo no salgo en el atraco porque tengo un brazo lleno de tatuajes. Tienen que ver y se me lo video. Pues está bien, loco Hugo. Vamos a esperar el lunes, entonces. Resuelto tu problema. ¿De acuerdo? Voy a tener una noche. Ok. Ahí está el loco Hugo. Preocupado por la situación. Bien, el caso de la otra banda.